Mark Yu no es un niño cualquiera de 7 años. Mientras que sus amigos están poniendo el pijama para irse a dormir, Mark se viste para un concierto de música clásica. Y no para mirar, sino para tocar. Damas y caballeros, falta 5 minutos para que empiece el concierto. 5 minutos. Empezaremos a las 8 y 5. Mark es capaz de tocar de memoria más de 40 piezas musicales. Me gustan sobre todo las difíciles, en las que mi profesor no me deja tocar. Me dice que no toque algunas porque tienen muchas octavas. ¿Por qué los niños con talentos son tan especiales? ¿Simplemente se esfuerzan más que otros? ¿O quizá nacen con unos cerebros brillantes? ¿Leche? ¿Té? Es un día tenso para Mark y para su madre, Chloe. Espera, vete antes al baño, que si no vas a perder la concentración. ¡Ay! Van a la Filarmónica de Los Ángeles para hacer una prueba. Bueno, y después de la ginastera, puedes decirle que el año pasado tocaste con 5 orquestas profesionales. ¿Me estás escuchando, Mark? Sí. ¿Me estás escuchando? No. Mark ha recibido una invitación para tocar para Vasily Sinaisky, famoso director de orquesta. Y también puedes tocarle el nocturno de Chopin. No se lo preguntes, ¿vale? Si se lo preguntas, puede que te mande a casa. ¿Me estás escuchando? No. El maestro Sinaisky ha visto talentos aparecer y desaparecer. Conseguir que este hombre te preste su oído 10 minutos es un privilegio para cualquiera, más aún para un niño tan pequeño. Quiero que me cuentes cómo tu madre descubrió que eras tan musical. Un día fui a una fiesta y oí la melodía de Mary Hatt a Little Lamb y toqué aquella melodía al piano. ¿En serio? Sí. ¿Cuántos años tenías? Dos. Mientras la estaban cantando, él saltó al piano y tocó entera Mary Hatt a Little Lamb y yo nunca le había enseñado a tocar el piano. ¿Y la tocó perfecta? Sí, claro. Eben y Gottfried están abordando la cuestión que ha desconcertado a científicos durante mucho tiempo y que sigue siendo una piedra de toque. ¿Cómo se fabrica un genio? Gracias a la naturaleza o a la educación. Decir que Mark Yu tiene una propensión por la música es quedarse muy corto. Todo su mundo gira alrededor de la música desde que amanece hasta que anochece los siete días de la semana. Ahora practica más de ocho horas al día y dice que disfruta cada minuto que toca.